Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra En el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Hoy vamos a platicar Y esto es muy interesante para nosotros Y aquí tenemos unos ejemplos Tres libros que ojalá poco a poco fueran afocando por ahí Vamos a platicar del aforismo Pero el aforismo en relación con un autor Un excelente poeta mexicano llamado Benjamín Barajas Benjamín Barajas es un poeta Muy conocido, lleva más de Diez poemarios publicados Y tuvo la oportunidad el año pasado De haber ganado un premio internacional Es el primer mexicano que lo logra Es el premio internacional De aforismo que se da en Italia Por el libro Breve Invención y Breve Autopsias El cual es presentado y demás Es un libro que Rescata un término Que curiosamente es muy raro No es muy conocido, que se llama aforismo ¿Has oído hablar de él, Mario? Sí, sí he escuchado hablar de él Pero desconozco que sea Que sea el aforismo Miren, el aforismo vamos a empezar A quitarle virtud y sin delito Primera, no es una leyenda ¿Qué es una leyenda, Mario? Una leyenda es un suceso Que se va contando generación tras generación Pero con tintes históricos Ejemplos, la llorona Leyenda urbana es algo Que no tiene tantos tintes históricos Ejemplo, el fantasma del metro Pino Suárez Muy bien Entonces, el aforismo no es leyenda Ya lo hicimos No es un chiste No vamos a platicar chistes Porque tampoco venimos a eso No es una adivinanza ¿Es una adivinanza, Mario? ¿De qué? ¿La de Cate? Agua pasa por mi casa Cate de mi corazón Y no sé qué más Exacto No es una adivinanza Que aquí también recomendamos ampliamente El libro de Doña Pascual Que fue una excelente recreación Y retomación de varios Adivinanzas mexicanas Pascual la Corona lo hizo Un libro que pueden conseguirlo En cualquier lugar Por Conaculta No es adivinanza No es chiste No es leyenda No es un proverbio No es más ¿Qué será? Bueno El aforismo es Una reflexión Que se da en la maturidad literaria Es una reflexión Que se gesta A partir de diferentes elementos De analizar lo que pasa Y bueno Lo que vamos a hacer Es que Mario va a ir leyendo Un aforismo Del doctor Benjamín Barajas Excelente poeta mexicano Amigo nuestro A ver Bueno pero aprovechando también La sapiencia del maestro Alejandro García Hay algo que a mí en lo particular Me ha pasado Y no sé si al lector también No confundir el aforismo Con cuento breve Si el maestro nos podría decir ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sería súper enriquecedor Para los lectores Si el aforismo tiene una virtud Que es una sentencia Que parte de una reflexión Y el cuento El cuento breve Tiene una historia Tiene una trama Tiene un nudo Y un desenlace Por ejemplo Vamos a platicar Del cuento más breve Que uno de los cuentos más breves Que conocemos De Agosto Monterroso Que se llama Bueno que dice así Cuando despertó El dinosaurio Todavía estaba ahí Siete palabras Cuando despertó El dinosaurio Todavía estaba ahí Hay un personaje Es el que despierta El que no sabe Qué está pasando Está en esta frontera Nubulosa Entre el despertar Y la realidad Cuando pensamos Que los sueños Y pesadillas Se alejan de nosotros Pero no O sorpresa Es de que El dinosaurio El miedo El fantasma El lobo Lo que ustedes quieran Sigue ahí Y es parte de tu realidad Es un cuento breve Tiene trama Tiene nudo Tiene un espinal abierto Y el aforismo No El aforismo Lo que se gesta Es la idea De una reflexión Que te va a permitir Cuestionar o analizar La vida Parte del cinismo Y aquí hay que aclararlo Porque a lo mejor Se espantan Cuando digo cinismo No El cinismo Es una tendencia Filosófica De la antigua Grecia Un grupo de filósofos Que asumen una crítica Muy fuerte A la realidad A la sociedad Son los poetas cínicos De ahí precisamente Viene el nombre O el término de cinismo Pero a ver Mario Vamos a leer Unos cuantos Aforismos Del maestro Estos tres libros Que tenemos ahí Cuatro Con el que tiene Mario Son ejemplos De los aforismos De don Benjamín Maraja Más de mil aforismos Yo creo que andan por ahí A ver Mario Y bueno Escogidos al azar Es retomados De este libro Si me pueden ayudar Enfocándolo Ahí está Este libro Que se puede adquirir Cualquiera de estos ejemplares En la UNAM Sin ningún problema En cualquier libro Ya están De los sentidos El pintor es lo que ve El poeta es lo que ve Y escucha De los sentidos El pintor es lo que ve El poeta es lo que ve Y escucha Recordemos que En el aforismo La idea es una reflexión No es una sentencia Simplemente Es una reflexión Que te lleva A analizar Y cuestionar A ver otro Estamos sacándonos al azar Porque digo Son más de mil Entonces para tener un guión Mejor es irlos leyendo Así en forma azarosa Y sabrosa La creencia verdadera En Dios Parte de lo inexplicable De nuestra propia Magnificencia La creencia verdadera En Dios Parte de lo inexplicable De nuestra propia Magnificencia A ver otro aforismo Otro, otro, otro No nos quedamos Sí, sí, sí Pues hay muchos Todo hombre que vive Es por lo menos Un creyente Instintivo De la sobrevivencia ¿Todo hombre que qué? Todo hombre que vive Es por lo menos Un creyente Instintivo De la sobrevivencia Indudablemente Al vivir existimos A ver otro por ahí Tenemos Y yo también quiero leer unos Solo quien pierde El instinto Alcanza la santidad Solo quien pierde El instinto Alcanza la santidad Aquí hay otro Dice lo siguiente Los romanos Atribuyen al corazón El privilegio De la memoria Y a la nariz El derecho A la profecía No es de extrañar Que escudriñaran Las entrañas Descompuestas De los animales Los avatares Del futuro El aforismo Tiene una característica Siempre va a necesitar Una Es un diálogo Es una expresión Que se suelta Se gesta Pero siempre va a necesitar Un escucha Malicioso Que no simplemente La oiga y diga Ah está bien Sino también Que cuestione y analice Si recordamos Que en la antigua Grecia Existía el oráculo Esta gente O pitonizas Que se hacía Y se pensaba Que podían escudriñar Los destinos Del futuro Y pensamos Que recordemos Que muchos de ellos Lo que hacían Era que en estos templos Antiguos Uno dedicado a Apolo A Minero Se sacrificaban animales Y se veían Las entrañas De ellos De una cabra De un lechón Y demás Por eso Benjamín Barajas Acude con esta gran ironía A lo siguiente Los romanos Atribuían al corazón El privilegio De la memoria Y a la nariz El derecho A la profecía No es de extrañar Que escudriñaran Las entrañas Descompuestas De los animales Los avatares Del futuro Otro Mario El matrimonio No es tan molesto Salvo que lo vivas Con la misma persona Ah caray Está interesante ese El matrimonio No es tan molesto Salvo que lo vivas Con la misma persona Aquí Otro elemento Del aforismo Muy importante Es la ironía Si algo tenemos En la literatura mexicana Hace una semana Tuvimos un excelente programa Que nos gustó mucho A Mario y a mí Porque es un autor Que hemos trabajado con gusto Bueno dos autores Que es Elmer Mendoza Y Juan Rulfo Platicábamos Que don Juan Rulfo Es un autor Que asume con mucha claridad El pesadumbre Pero también es muy irónico Muy humorista A veces pensamos Que solamente hay La literatura mexicana Es seria Y no La literatura mexicana También es muy novedosa Muy atractiva Muy elocuente Irónica Irónica Y hace rato Platicábamos De un excelente cuento De un escritor Que le recomendamos mucho Oscar de la Borbolla Oscar de la Borbolla Tiene un cuento Un libro Que se llama Las vocales malditas ¿De qué trata Este cuento? Este libro Perdón Las vocales malditas Trata de que Una sola letra Sirve como eje Y estructura literaria Para el cuento La A La E La I La O Y la U Si mal no me parece Están en Dividido en cinco cuentos Que son las vocales Son cinco cuentos Cada vocal tiene una Creo que tenemos chat por ahí Entonces vamos a ver Si tenemos chat Así es Aquí ya nos están diciendo Vamos a saludar A las escuelas Que están por aquí conectadas Tenemos a la 5 A la 113 A la 38 La 116 Y Enrique Desde la 41 Y nos da su propio En la propia definición La técnica 38 Dice Aforismo es una sentencia Breve y doctrinal Que se propone como regla En una ciencia o arte Es una declaración U oración concisa Que pretende expresar Un principio De una manera Sincinta Coherente Y en apariencia Cerrada Muy bien Claro que sí Hay un libro Digo hay tanto Que podría platicar Del aforismo Hay un libro maravilloso De Girán Barrios Que se llama Lapidario Antología del aforismo mexicano Publicado por Instituto Mexiquense de Cultura Puede conseguirlo igual En cualquier biblioteca Sin ningún problema Lo repito Girán Barrios Lapidario Se llama el libro Antología del aforismo mexicano El título es muy sugerente Porque al decir Lapidario Es como algo que golpea Y es el aforismo El aforismo Es una sentencia Breve Contundente El adjetivo No sobra El sustantivo Está muy bien declarado Donde se da una idea Que te demuele Que te critica Te cuestiona Te analiza Y demás Como dice Muy bien Gracias por la intervención Que nos hicieron en el chat No se limita a ningún tipo de arte Aborda la historia La literatura La ciencia La vida cotidiana El amor El desamor Los avatares Y todo aquello El aforismo El aforismo Tiene buenos ejemplos En el mundo Por ejemplo Ha estado en Oscar Wilde Oscar Wilde Con la importancia De llamarse Ernesto Con obviamente Redatorian Gray Son excelentes novelas De este humor inglés Británico Corrosivo En el cual te saludan Pero realmente Está por ahí Una pequeña maliciosidad En todo Otro 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 Mario Lo que más admiro De la felicidad De los otros Es su capacidad De hipocresía Lo que más admiro De la felicidad De los otros Es su capacidad De hipocresía Y hay otro Bajo esa misma línea De humor negro E ironía Porque me gusta El misterio He vivido En el mismo edificio Durante 20 años Sin saludar a nadie Porque me gusta El misterio He vivido En el mismo edificio Durante 20 años Sin saludar a nadie Lo que pareciera Que es una persona Aislada Soberbia Que no quiere hablar Con nadie No Es una persona Que le encanta El misterio Y por eso No saluda a nadie Porque quiere Cuestionarse Imaginarse La de que vive En el 3 Quién será La que vive En el número 4 Que llega con el vecino Que el número 5 Que se le pasa El perro Él quiere saber Qué es el misterio Es algo muy bonito Del aforismo Retoma elementos De la vida cotidiana Los amulda Suelta la pedrada Suelta la fuerza Y con eso Nos da una fuerza Y vital Y interesante A ver otro Mario Otro Yo que soy estudiante Del hombre lobo En la literatura Y del lobo Encontré uno Muy interesante Doctrina antigua No quiero aullar Aún con motivos Por respeto A nuestro hermano lobo Doctrina antigua No quiero aullar Aún con motivos Por respeto A nuestro hermano lobo Efectivamente Y aquí me gustaría Si pudiéramos afocar Aquí está nuestra mascota Como siempre Acompañándonos Don Jason Pero si pudiéramos afocar El libro que tengo En la parte del medio Del maestro Benjamín Barajas Se llama Pasión Encerrada Hay un grabado Muy interesante Y esto puede también Ayudarnos A entender un poco El aforismo Y disfrutarlo Está la recreación De un escriba Recordemos que En la edad media La riqueza de los libros Estaba en los conventos En los conventos Estaban resguardados Ahí los grandes libros Monacales No existía todavía La imprenta como tal Entonces Estos libros Se transcribían a mano Eran los famosos Amanuenses Los que hacían Esa transcripción A mano Pero solamente Había una persona Que estaba autorizada Se llamaban Los exempla Los exempla Eran estas personas Que tenían La autorización De ellos solamente Reproducir Ese libro De ahí viene Y se derivó La palabra Ejemplar ¿Cuántos ejemplares Tienes? Tengo 20 ¿Cuántos tienes? Tengo 100 ¿Cuánto fue el tiraje? Tengo 1000 ¿Por qué? Porque el ejempla Era la garantía De que era una copia fiel Del libro Que se estaba Copiando a mano Con eso nos invitábamos De que le quitabas Le ponías Y todo esto Y ese es el aforismo El aforismo Es un gran amanuense Que recrea Que escribe Con una forma cotidiana Tranquila Recuerden que en la edad media No existían las academias No existían las escuelas Existía el aprendiz Y el aprendiz Tenía que lentamente Subir los escaldaños Del conocimiento Para llegar A esta madurez Por eso el aforismo Es un género De la madurez literaria No es que estemos En contra De que no puedas Ser maduro y joven Sino que más bien A veces la experiencia Que te da la lectura Y por ahí un excelente texto Que dice También de don Benjamín Barajas Escribir Es robarle tiempo A la lectura Y esto es cierto Cuando queremos leer A veces tenemos que escribir Y viceversa Y cuando tenemos que escribir Tenemos que leer también Otro, otro Mario Por favor Hay algo que nadie puede mirar Sin un sentimiento de venganza Su cara en el espejo Hay algo que nadie puede mirar Sin un sentimiento de venganza Su cara en el espejo Se dan cuenta Que el aforismo Te hace reír Te hace cuestionar Acuda al humor negro Y aquí que interesante Que Mario Este dando este hincapié Porque ya hemos platicado De un escritor Don Elmer Mendoza Y también obviamente Don Juan Rulfo Y otros que andan por ahí También existiendo Rafael Bernal Y demás Federico Campbell Daniel Sada Escritores que vienen del norte Que asumen con gran deleite El humor negro El humor negro Es cuestionar Es analizar Es estratificar Aquellas cosas A veces malvadas De la existencia Como es la muerte Como es la violencia Pero también cuestionarla Y reírse de ella Esta parte del humor negro Que en México Tenemos excelentes ejemplos También escritoras mexicanas También tenemos muy buenas María Luisa Mendoza Por ejemplo Y demás Otro aforismo De breve De autopsias Por favor Para también platicar De Don Benjamín Barajas Oración por el suicida Auténtico Perdónalo Señor Porque si supo Lo que hizo Oración por el suicida Auténtico Perdónalo Señor Porque si supo Lo que hizo Y bueno Este aforismo Este aforismo Es dentro De lo que el maestro Alejandro Decía Esa capacidad Irónica Que es también Muy del mexicano Que Benjamín Barajas Logra retratar Que es esa Ironía De los aspectos Cotidianos Y también Y también De los 30 años Pues indudablemente Les decía yo Hace rato Que el aforismo Necesita Una necesidad Una necesidad Sí Aquí ya me están Pues yo ya soy Haciendo los 46 años Aquí tenemos Todos nuestros Grandes productores No son muy jóvenes Ellos le mandamos Un gran saludo El aforismo Necesita Siempre un lector Un escucha Malicioso Que esté acorde Con el momento Porque si no Pareciera que Nada más lo leímos Por ejemplo Lo leo Y lo tratamos De enmarcar Dice el aforismo Del maestro Benjamín Barajas Ante el hecho De agonía Sancho ruega A Don Quijote Que no se muera Porque eso De morirse Sin que nadie Se lo solicite No es de caballeros Que los aguarda Una nueva vida Al estilo pastoril Pero Don Quijote Consciente De los dos tomos Que encerraba Sus aventuras Se apiados De sus lectores Este aforismo Es muy interesante Porque acude A tres elementos Uno La figura indudable De Sancho Este personaje Que siempre acompaña Al Quijote En sus grandes aventuras Todos aquellos Que quieran abrevar En el Quijote Y sientan Que es un libro denso Que en su texto Lo es Hay un excelente Versiones para jóvenes Una hecha por el maestro Felipe Garrido Se llama El Quijote para jóvenes Otra también Está Quijote para niños También por el maestro Felipe Garrido Con versiones más sencillas Más entendibles Sancho acude al Quijote Pidiéndole que no se muera Porque eso no es cosa De caballeros Recuerden que el Quijote Al igual que lo que Platicábamos El programa anterior El Quijote es como don Pedro Páramo Que se convierte en un personaje literario Se retoma en muchos elementos Y el Quijote Se convierte igual En un personaje que está vivo Don Miguel de Cervantes De tanto Según dice que el Quijote Leía tantas novelas de caballería Se convierte en un caballero andante Y recordemos que el Quijote Está en dos partes La primera parte Ya la hemos leído Hemos comentado de ella Y la segunda Pues fue un plagio Por ahí un escritor Quiso escribir Las aventuras del Quijote Y Cervantes Inteligentemente Hizo lo más sencillo Que fue hacer Que el Quijote se muriera Porque si lo dejaba vivo Iban a seguir sacando Otras aventuras Pero ya eran piratas No eran originales De don Cervantes Y aquí lo que exige Don Benjamín Barajas Es que el que oye El aforismo Sea un autor Un escucha malicioso O ver otro Mario por ahí Y bueno En ese sentido De escucha malicioso El maestro Alejandro García Mencionó algo El lector debe de estar De aforismo Debe de estar Justo en un momento Y bajo este momento El doctor Barajas Menciona uno No conozco un solo caso De alguien que no se encuentre En el lugar preciso No conozco un solo caso De alguien que no se encuentre En el lugar preciso Y manejando la misma idea De llevar a sus aforismos La tendencia a lo cotidiano Menciona algo Para muchos de nosotros Los artistas Perder el ego Es perder el esqueleto Por eso algunos Ególatras lo llevan por fuera Perder el ego Es perder el esqueleto Por eso algunos Ególatras lo llevan por fuera Y algo muy interesante De Benjamín Barajas Es de que en sus aforismos Que estamos platicando De ellos Pues no da No deja Sin atacar a nadie Sin cuestionar Sin reflexionar Y por ejemplo Se mete mucho Con la idea del poeta Él mismo es un poeta Benjamín Barajas Es un excelente poeta Tiene más de 10 poemarios A dos de ellos Han recibido premios Pero vean por ejemplo Estos tres aforismos Uno La poesía derrama Sus bienes Sobre todos los hombres Excepto sobre los malos poetas Siguiente Un escritor se perdió Por 50 años A los 99 Murió Como una joven promesa Último Todo autor Considera su autobiografía Como el libro Más divertido del mundo Y esto es cierto Uno cuando escribe Decimos Que bien escribo Ya cuando lo ven Los demás Dice Bueno Pues ahí tendremos Que escribir otro aforismo Se dan cuenta Que la gran riqueza Del aforismo Es que nos permite Cuestionar Analizar Reflexionar Sobre este mundo Y demás Tenemos por ahí Ya nos quedan 5 minutos Tenemos que platicar Más sobre el aforismo Nos quedan pendientes Pero vamos a hacer Una recapitulación En primera El aforismo Es una sentencia Es una reflexión De vida De la madurez El aforismo Acude a la vida cotidiana Acude a los elementos De la literatura El arte La poesía Por ahí Don Benjamín De Amin Decía que Charles Chaplin Siempre fue congruente Y jamás acudió Al cine sonoro Eso se llama Ser congruente Acude a la historia A la literatura Por ejemplo Habla de Francisco Orellana Y le dice Que es el ilustre Saqueador Del nuevo mundo En unas cuantas palabras Ilustre saqueador Del nuevo mundo Benjamín Barajas Define exactamente A un personaje Como todos los conquistadores Que hubo en esta etapa Del siglo XVI Que saquearon Que destruyeron La riqueza De los pueblos Prehispánicos Como un ilustre Saqueador Del nuevo mundo Acude a la literatura Al arte La poesía La ciencia El amor Es irónico El aforismo Es malicioso Es cínico Y la idea es reflexionar Y cuestionar ¿Qué más Mario? A ver podemos Solo el silencio Y la soledad Nos permiten Repensar la palabra Compañía Solo el silencio Y la soledad Nos permiten Repensar la palabra Compañía Y por ejemplo Este en el cual Acude a la recreación De varias etapas Históricas Un griego clásico Vería en los Tragafuegos mexicanos A los descendientes De Prometeo Insisto El aforismo Necesita Lo repito Un griego clásico Vería en los Tragafuegos mexicanos A los descendientes De Prometeo Un Un aforismo Necesita A un atento Escucha En este caso Recordemos que Prometeo Roba el fuego A los hombres Se lo trae Para que inicie La civilización No caso único En el México Prehispánico Aparece el tlacuache El tlacuache Milenario Roba el fuego A los dioses Lo enrolla En su cola Lo jale Se lo lleva Por eso En recuerdo Ese primer tlacuache Todos los tlacuaches Tienen la cola quemada Y las garritas negras Porque llevan ese fuego A los hombres Y en este caso Benjamín Barajas Acude a un humilde Dragafuegos Y para que sea Un moderno Prometeo mexicano Recapitulemos Benjamín Barajas Es un poeta mexicano Nació en Michoacán En 1965 Es un poeta Que ha escrito Poemas de gran brevedad Es una característica La brevedad La terquedad Reliampagueante El umbral De las palabras Pero es un poeta Que evolucionó Que cuestionó Y que caminó En el sendero Del aforismo Donde ha sido Actualmente Reconocido De forma internacional Y que hoy Lo trajimos Como una manera De reírnos Un poco De ser Más lúdicos En esta literatura mexicana Que no es tan sobria Sino que es más Y bueno ya para concluir Mario está un poco enfermo Mañana estamos preocupados Porque tenemos un concierto Y tenemos que dar En nuestro proyecto De rap literatura Esperemos que Mario Le demos bastante miel Y limón Para que siga mejor Pero ahorita Mario Va a hacer un pequeño Juego de palabras Como siempre acostumbran Bueno más que un juego De palabras Vamos a leer Otros dos aforismos Uno dice La salud mental Empieza por no tratar De ser bueno A fuerzas La salud mental Empieza por no tratar De ser bueno A fuerzas Y mencionando Lo que decía El maestro Alejandro García De esto De como él mismo Es irónico Con los escritores Con él mismo Casi siempre Los literatos Mueren por exceso De fatiga Pero no de obra Casi siempre Los literatos Mueren por exceso De fatiga Pero no de obra Y por aquí Por ejemplo También dice Cortar los hilos De las historias Retocerlos a placer Y curarse De las ústeras Del tiempo He aquí Una actitud Invidiable De los locos Repito Cortar los hilos De las historias Retocerlos a placer Y curarse De las ústeras Del tiempo He aquí Una actitud Invidiable De los locos ¿Qué más Mario? Otro más por ahí Ya para finalizar Este que me gustó Para concluir Nuestro destino Ser una ilusión creíble Nuestro destino Ser una ilusión creíble Muy bien Simplemente Nos queda Despedirnos Recordemos Que el aforismo Es parte de la literatura No es una sentencia No es una adivinanza No es un chiste No es una leyenda Es simplemente Una expresión De un saber Que uno va adquiriendo A través del tiempo En el cual se cuestiona Se diluye Se interpreta Este mundo En el cual estamos aquí Mañana vamos a estar En Puebla Y el de hoy en noche Vamos a estar aquí También con ustedes Trayéndoles nuestras aventuras Que tuvimos en Puebla Con el proyecto De Rap y Literatura Donde Canto y Palabra Ha sido un gran eje Y un gran baluarte Porque ahí precisamente Hemos podido avanzar En todo este tipo De promoción De la lectura Mario Pues queda por despedirnos Muchas gracias A todos los que nos escucharon A los comentarios En el chat Y en nuestro Indudablemente A nuestro equipo De producción Que sin ellos Este programa No podría llegar Hasta ustedes Yo soy Mario Medel El Phil Rottweiler Y esto es Canto y Palabra Muchas gracias Y pues hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.